¡Aplausos! 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 Con una canción se empieza un concierto se sube un cantante y se vuelve a bajar En otra canción, aunque aquí estoy cantando, se puede vivir yo, perder o ganar, vamos a cantar, un amor a todos, no importa, vayamos a desatinar. Y en este mundo no tengo ganas, me haré cantar.